La prueba para COVID-19 no se puede hacer de forma preventiva, puesto que ésta saldría negativa si no presenta sintomatología respiratoria alguna. Asimismo, tampoco un doctor particular en estos momentos se la pudiera hacer, puesto que solamente el laboratorio estatal y el laboratorio del INDRE a nivel nacional son los únicos facultados para poder realizar dicha prueba.